Y ayer estuvo en la capital del departamento de Arauca el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por el partido Centro Democrático. Dice que se tiene que reactivar la economía en esta región del país y que si llega a ser presidente será uno de los padrinos del departamento de Arauca. El candidato a la presidencia de la República de Colombia por el partido Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, visitó la capital araucana con el fin de escuchar a los araucanos. Arauca se tiene que seguir militarizando para recuperar la seguridad. El candidato a la presidencia de la República, Óscar Iván Zuluaga, se dedicó a elogiar a al actual presidente Iván Duque con el programa de vacunación contra el COVID-19 y donde se ha reactivado nuevamente la economía. Hay cosas importantes en materia social que ha hecho el actual gobierno, el presidente Duque. Lo primero es que el programa de vacunación ha funcionado y ahí se recuperó la economía. El año pasado Colombia creció 10.6% que es una buena noticia y creció porque aumentó la inversión y aumentó el consumo de los hogares. Programas como el de matrícula cero que ha permitido que 700 mil jóvenes vayan a la universidad sin costo de matrícula, creo que hay que ampliarlo y buscar qué más podemos hacer en Arauca. Programas como Ingreso Solidario necesitan una cobertura mayor para que los sectores más pobres que tengan pobreza extrema en el departamento de Arauca puedan recibir ese apoyo. Pero hay que corregir errores y hay que hacer cosas con mucho más decisión. El líder político se comprometió ante los araucanos un plan integral ante el departamento de Arauca si llega a ser elegido como presidente de Colombia. Yo quiero comprometer ante los araucanos un plan integral que no solo va de la mano de la seguridad, sino lo que les reitero, cómo producir comida y alimentos para abaratar el costo de la canasta de alimentos de todos los colombianos y que esa sea la fuente de generación de empleo. El campo, nuevamente como eje para generar empleo y de las actividades productivas. Colombia ha mirado al campo de espaldas. Necesitamos que el campo sea la actividad más rentable. Porque si algo puede ser Arauca, es una potencia en materia agroindustrial, en materia de productos agrícolas. Y lo que le estoy planteando es el crédito. Crédito popular para el comerciante, para el vendedor ambulante, para el emprendedor, para la familia que quiera adquirir su vivienda. Una política de crédito popular puede ser la gran redención para poder reactivar de manera decidida la economía. Ahí hay tres compromisos claros que yo quisiera tener con el departamento de Arauca para poder transformar las condiciones de este departamento y mejorar los niveles de vida y los ingresos de las familias araucanas. El candidato se reunió con algunos seguidores de su campaña en el Hotel Noapar, donde dio la rueda de prensa a los diferentes medios de comunicación.